Muy buenas gente de Youtube, aquí con Shurikata Continuamos con la serie de Minecraft En un bloque Que ya iniciamos anteriormente Creo que juraría que el bloque es este He leído un montonazo De opiniones y de opciones Mil gracias para todos, vale Con su especial que no lo queremos Vamos a ver que cositas tenemos Y os comento, vale, por un lado Me habéis comentado que obviamente con la sandía Si que puedo obtener Semillas Para poder criar, vale, a los pollos Que creo que se nos han suicidado un par Pero bueno, con esto tendríamos, vale, semillas Para los pollos, que de momento las voy a guardar aquí Con la calabaza También podríamos conseguir semillas De hecho yo creo que lo vamos a hacer Y con esto pues podríamos intentar Tener crías, vale, con Los pollos para tener más comida Para tener más animales Que lo haremos en un futuro, también me habéis dicho que Intente vallar la zona De reaparición, vale Del bloque que si no me equivoco Pues no sé ahora mismo La verdad, reíros Uh, vale Es este bloque Bien Entonces, por partes También me habéis comentado, vale Que necesito utilizar el pico Para quitar Ciertos tipos de bloques Como puede ser el polvo de hueso Que de hecho lo perdimos El agua Y la arcilla Y la arcilla Que la guarde Porque es súper importante Así que de momento No vamos a llevar Nada encima Vamos a recolectar Un poquito más El pod sol Creo que sí o sí No lo puedo recolectar Vale Lo que no entiendo Por cierto Es porque me empuja Porque hace ese bug raro Yo rompo esto Vale Y ahora no hace ningún tipo de bug Ok Así que bueno Voy a ir continuando Poquito a poco Consiguiendo materiales E intentaré alejarnos Para poder Construir aquí Una valla Pero bueno Quería haceros un poquito La introducción Vale De hecho más cositas Me habéis dicho Que estaría guay El tema del directo Lo haré Pero no he podido Ojo Esto es arcilla Puedo intentar hacerme una pala Me habéis dicho Muchos Hazte una pala La arcilla Yo de toda la vida La he picado con la mano Es que me vais a matar No vale Vale La arcilla Si que se puede picar Vale Me habéis dicho Hazte una pala Os voy comentando Vuestros Vale Lo que me habéis comentado El tema de por ejemplo La pala Es que realmente Se gasta bastante Vale Con este bloque No podemos de momento Hacer nada Que yo sepa Con la hierba No nos sirve Lo que si que me habéis También comentado Es que pueden aparecer Creepers No tenía ni idea Me habéis ahorrado El susto De cuando aparezcan Así que bueno Intentaremos Ya os digo Extender esto Y vallar Creo que no me dejo Nada más por comentaros Así que voy avanzando Os juro que esto Es lo más desesperante Que he hecho En mi vida De hecho Voy a intentar Agrandar Agrandar Y hemos tenido Una pequeña pérdida Matilda Se ha reventado Contra esto Porque no paran No paran O sea Me está Desesperando Como veis He ido agrandando Esto Lo voy a agrandar más Para tener más espacio En esta zona Y echarlos para atrás Para alejarlos De lo que sería El bloque principal Vale Esa es mi idea Ir creciendo la estructura Hacia este lado Para alejarnos De la estructura Principal Por lo que sea Que se pueda Generar Que también Os quería decir Que mucha gente Me ha dicho Oye Para PS4 Tal Para Switch Que sepáis Que yo he encontrado En el marketplace Un mapa De este estilo Para descargar Lo que pasa Que claro Hay que comprarlo Vale Pero bueno Que lo sepáis Que el mapa Lo podéis descargar En otras plataformas Comprándolo Mirar Que vaca Más mona Pero claro Vaca Sobrevive Yo creo Que se están matando No sé No sé Yo no sé Porque me desaparecen Animales Así que Puede ser Que estén pillando Son tontos No entiendo Porque se tiran Por el borde Pero bueno Tengo Una vaca De cada Así que No me importa Las malas Que se nos mueran La oveja Me da rabia Porque de momento No tenemos más ovejas Y quizás En un futuro Sea interesante Dormir No sé Si se generan Phantoms Tampoco Quiero que me hagáis Muchos spoilers De hecho Ha habido gente Que ha dicho No voy a hacer spoilers De todo lo que se puede Generar aquí Ha habido gente Que me ha dicho Que este mapa Lo ha probado Y era difícil Ojo Cofre Vale La vaca pequeña Es que son tontos Tío Yo no sé Por qué se mueren Sale el sol Sale el sol Genial Ahora abro el cofre Voy a terminar De construir esto Bueno Básicamente Para que veáis Esto lo quiero mostrar Estoy por aquí Arandando Lo voy a hacer así Más tamaño Tampoco le veo Sentido La verdad Y yo creo que Con esto Debería ser Más que suficiente Hay dos puertas Y hay dos puertas Pero como veis Es que se ¿Por qué se ponen ahí? ¿Qué les pasa tío? Es que yo creo Que es lo más desesperante Me habéis dicho a muchos Que lo es directo Os mola Y que os resuba Vale Pero yo creo que Es interesante ver Cómo consigo construir Una bendita granja Porque esta es La granja de la locura Os lo digo de verdad Vamos a intentar Atraer hacia aquí A los animales Oh sí Venir hacia aquí Y que se piren De la puerta Porque es que No sé O sea No sé Vais a pasar Os lo juro Os lo juro ¡Ay! El pequeñito está vivo El pequeñito está vivo Vale Como hay un cofre ahí Pueden saltar dentro Eso es cierto Y estos Que son tontos Estos os juro Que son tontos Y no lo saben Ahora Ojo aquí Porque claro Intenta abrir eso Sin que se te escapen Todos los bichos Voy a pillar las semillas Vamos a guardar todo esto Por si acaso Dios no lo quiera Pero ponte que pasa algo Vale Entonces Otra técnica que he usado Ojo Es que te subes aquí Vienen aquí todas Uh 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 Como locas Bien 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 Están dentro Los pollos Pasad De los pollos me fío más Mira, mira Les Es que no paran Pero por qué van hacia ahí Por qué es donde hay césped Puede ser Puede ser que sea Por tema Césped Pollos Pollos Venir hasta aquí Venir hasta aquí Vale Bueno Tengo los pollos Vale Creo que casi lo tengo Casi lo tengo Casi lo tengo Lo tenemos Si señor Si señor Ahora la idea Es que quito esta Doble valla que hay Y así podemos Cerrar La zona principal Para que cuando se nos Generen enemigos Y ya os digo Esto quería que lo vierais Las vacas Y todo Lo separaremos En un futuro Haré mejor las granjas Vale Y haremos mejor construcción Pero de momento Dios mío Lo que ha costado Menos mal Que lo hemos conseguido Y hombre Poco a poco Vamos ampliando Nuestra pequeña isla Y en un futuro Pues me gustaría Tener una zona De granja Chula Y extensa Aquí también Estoy poniendo Un poco más de tierra Para no tenerlos Al borde Del abismo Vale Y justo Tendría que cambiar En un futuro Las escaleras Estas Ponerlas Al revés Voy a ver Si lo puedo hacer Ahora Había gente Que me decía Esto me da Un poquito De vértigo Si O sea A mi también De verdad Vale Entonces Las escaleras Yo las pondría Supongo que Aquí Aquí Y ahí metemos Otro bloque Vale Cuando se pueda Que tiene este cofre Vale Mucho polvo de hueso Y algo de flores Esto no se si en un futuro Nos va a venir bien O si que O sea No se para que esto Para que lo vamos a poder usar Sigo por cierto Pensando Que es muy buena idea Tener este segundo Picho Y lo voy a mantener Quizás nos alejamos Vale De este bloque Sabiendo que se pueden crear Criaturas Pero bueno De momento Lo vamos a dejar Tal que así Voy a romperlo Espero que no me salte Nada a la cara Por favor Vale No Arcilla Y voy a esperar Ahora Bloque de tierra Perfecto Y podemos subir A mi esto también Me da un poquito de vértigo Estar en la zona Esta Inferior Claro Lo que pasa que aquí Bueno Nos podemos tirar Por el agujero este Vale Esto hay que arreglarlo O sea Esta zona inferior Hay que arreglarla un poco De hecho yo creo que de momento Voy a aprovechar Voy a intentar No perderlos Vale Esto me da a mi también Mucho vértigo Vale Y además como se me tropieza el dedo Ya sabéis a donde vamos Pero vale Vamos a intentar Estamos perdiendo los bloques Tío Cosa que no Obviamente No es lo que quiero Vale Voy a intentar Agrandar la isla Bien Sin matarnos Esto es jugársela Pero es que El segundo piso No he visto Como lo juega Otra gente Vale Porque muchos me habéis dicho Que si que es una serie Que habéis visto a otros youtubers Yo no he visto No he visto nada Prefiero Jugarlo un poco a mi bola Y ver que tal Vale De momento así Puedo poner aquí Un bloque Guay Tenemos ahí las escaleras Y hay que tener Muchísimo cuidado De hecho voy a poner aquí Otro bloque Y en un futuro Pondré vallas De hecho lo mismo Ponemos No estoy gastando La madera también os digo De tema vallas Porque De hecho Segundo Vale No piques justo Debajo Pero da igual Porque no me iba a morir El tema acá Sería poner esto aquí Para poner otra valla Que no sé si la llevo encima Sí Y entonces esto Lo tapamos Esta es vuestra idea Y ponte que Por ejemplo En este helado Ponemos una puerta Y esto en un futuro Nos servirá Ahora voy a continuar picando A ver si pasa algo Interesante Y curioso Le guardamos todo También súper importante Todo por aquí Al cofre Tenemos un nuevo inquilino Amigos Tenemos alguien nuevo Creo que no tengo Zanahorias Para dirigirle Así que Rodolfo Aguanta No te suicides No No A ver No es lo más necesario El cerdo Pero miedo me da Miedo me está dando Chavales Ese cerdo Tengo unas ganas De tener Saplings Por cierto Semillas Para plantar árboles No estoy gastando la madera Bueno Visto lo que estamos consiguiendo De momento Mucho material Para construir Y agrandar más la isla Que ahora lo veis Pero me encantaría Tener semillas Para generar árboles Y tener Asegurarnos Madera infinita ¿Vale? Cuando me asegure Madera infinita Vamos a poder hacer vallas Para bordear toda la isla Y que así los animales No se nos caigan Etcétera Y ir Como Vayando Yo creo que es lo mejor Ojo cofre Vale Me dan un montonazo De polvo de hueso No entiendo muy bien Todos estos recursos O sea Yo estoy esperando Algo más Algo más tocho ¿No? Para poder Avanzar más Pero bueno De momento No me quejo Te has puesto en el peor sitio Amigo Te has puesto en el peor sitio Vamos a agrandar la isla Cuidado No te me caigas No te me mates Vale Por un lado La voy a agrandar Hacia aquí Un poquito Porque veo que Al final Si no Espérate Que no me caiga yo Con la tontería Menos mal Que se puede construir Hacia adelante Había gente Que me decía Si opinaba Que deberían cambiar Esta mecánica Pero yo la verdad Que creo que Está bastante guay El hecho de poder Construir hacia adelante Supongo que es porque En plataformas Que no sean PC Son mucho más cómodas Sobre todo en móvil Pero es verdad Que en PS4 Te facilitan bastante la vida Bien, bien, bien Vamos a ir rodeando todo esto Así es mucho más cómodo Ir moviéndonos Y aquí sacaré otra de dos Vale Y yo creo que esta va a ser Lo que va a ocupar Esta primera isla Y luego haremos una segunda isla Que ya veremos en un futuro Donde está el cerdo Bueno amigos Creo que está abajo el cerdo Creo que está abajo Creo que lo he visto abajo Lo que podemos hacer Si este cofre está vacío Vale Es dejar el cofre Al lado de la valla Porque muchos animales Lo que han hecho Es utilizar el cofre Vale El cerdo sigue vivo Si dejo aquí el cofre Hay muchos animales Que lo están usando Para saltar y colarse Así que a ver Si tenemos suerte Y se cuela Aparte Esto lo vamos a transformar En un cofre doble De momento Y dejamos aquí Todo, todo, todo Todos los materiales Que esto es mucha basura Pero bueno Os hacéis la idea De lo que tenemos Ya lo arreglaré No, saltes para allá Salta para este lado Por favor Por favor Rodolfo Por favor El único cerdo que tenemos Creo que anteriormente Nos salió un cerdo Pero pasó a mejor vida Vale Y esto nos sigue dando Y creo que es que Los animales También están aquí metidos Porque necesitan césped Pero bueno Imagino que el césped Se irá extendiendo Nada, voy a seguir Consiguiendo materiales Ya os digo que de momento Esta serie Pues bastante sencillita Por eso el tema De hacer streaming No para avanzar Pero bueno Esta semana Ya sí que sí Lo haré por Twitch Había gente que me decía Youtube o Twitch Por Twitch Voy a ir haciendo Los streamings Que vaya a resubir Vale Los directos Que hago en Youtube No los resubo Los que hagan Twitch Saco mejores momentos Y os lo traigo Que por cierto También está pendiente Traeros Había gente que me decía Validad Estoy preparando Un edit bastante guay De Warzone Así que espero que os guste Que es un juego Que estamos jugando En Twitch De hecho es el principal Que estamos jugando Pero en un futuro Tengo planeado Jugar a más Así que a ver Poco a poco Vale Poco a poco Que el que mucho abarca Poco aprieta chavales No sé para qué me sirven Las hojas tampoco Y se hace otra vez De noche Así que voy a pasar la noche Por mi cuenta A ver si pasa algo Interesante Tenemos el primo De Rodolfo Reuniros No sé dónde está El otro cerdo No te tires No Ahí están Bien Bien chavales Es que no tengo nada Para alimentaros Solo hacen caso Las zanahorias Vale Pero bueno Confío en que consigan Saltar del cofre Y pasen Y pasen Vale Ahora tenemos una isla Bastante más cómoda Para andar Cuidado Cuidado Los pinchos Estos Estoy por quitarlos Los voy a quitar De momento Vale Si necesitamos Si es que comida Tenemos de sobra Así que voy a guardar Todo esto Que me habéis dicho Si te haces cuencos Consigues también Sopa Cuidado con el borde Uff Esto es peor que tener niños Bien Bien Entra Entra Bien Uno dentro Uno dentro Veis Si me sale Un cofre Pasando a la siguiente fase Pasando a la siguiente fase Pasando a la siguiente fase Que miedo me da esto ¿Cuál es la siguiente fase? Ay, 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 ay Ha salido ahí Piedra esa delfín Tengo miedo de que esto explote De que esto estalle Voy a meter todo en el cofre Y si pierdo este cofre Este cofre habría que moverlo No está demasiado cerca De ahí Me da miedo esto Y aparece una madera Vale Bueno, como es mal Que eso le ha sido una madera Eh Salir de aquí Va a estar gracioso Amigos A no ser Mira el pollo Mira el pollo Listo El pollo listo Ha vuelto Ha vuelto a entrar Ojo que ha vuelto a entrar Ah Ahora ya no puedes volar Creo que los pollos De hecho pueden saltar Con un poco de suerte La valla Pero bueno Voy echando ahí los huevos Segunda fase No sé qué significa Estos amigos Miedo Miedo me da De hecho estos cofres Este cofre yo creo que lo voy a mover Y deberíamos hacer Nuestra segunda isla Bien Ya ha aparecido piedra Ya ha aparecido piedra Amigos Ya tenemos Ya tenemos Material Del bueno Y del bonito Esto lo vamos a guardar Por lo menos Ya empezamos a tener Materiales Obviamente esto sí que sé Que lo tengo que picar Con un pico Lo que significa Que nos den piedra Es que probablemente Dentro de poco Empecemos a ver hierro Y empecemos a ver Materiales chulos A ver Me voy a fiar De que no salen enemigos Hasta dentro De un tiempo Entonces bueno Vamos a ir picando Ojito materiales Un poquito de experiencia Bueno 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 Loco Bueno loco Que nos ponemos Las botas En el episodio De hoy Ojo Ojo Ha salido oro No tengo toque de seda Este oro Lo voy a perder Porque no lo puedo Picar con madera O sea Con que picas el oro Mirad Voy a dejar aquí El episodio Para que me comentéis No sé si ha durado mucho Entre corte y corte Pero bueno Seguramente Sea una serie Más light ¿Vale? Porque es que Aún grabando Una hora Hay mucho bloque De por medio De tierra Entonces tampoco Puedo hacer más ¿Vale? Comaré directos Y estaré Dos, tres horas Podremos avanzar Mucho más Y a lo mejor Consigo hacer Los episodios De 20 minutos Pero bueno Decidme Consejos Hay oro Yo creo que voy a perder El oro Pero no quiero perder El oro Porque luego me reventáis Por los comentarios Así que lo voy a dejar En este preciso momento Tenemos siete de piedra No puedo hacerme un horno Puedo esperarme Para poder cocinar La carne O craftear Un pico Y tener También una espada En caso de que Aparezcan Enemigos Que no sé Si saldrán Ya El oro Con pico de piedra De toda la vida Desaparece Pero Que es la mejor opción Lo probamos En el próximo episodio Ya os digo yo Que el oro Es con hierro O sea que este Pero claro No tiene sentido Que me pongan un bloque Que voy a perder No lo entiendo ¿Por qué me hacen esto? Pero bueno Abajo por cierto La grande a esto Un poquito más Para no matarnos Pero lo que voy a hacer Va a ser alejarnos De este bloque principal Como pueden aparecer enemigos Voy a hacer una pasarela Hacia aquí Donde tendremos Una base Cocina Para craftear cosas Los cofres Todo bien colocadito ¿Vale? Eso va a ser Misión del siguiente episodio Construiré todo Conseguiré materiales No sé si en directo Si fuera directo Y el próximo episodio Será construyéndonos Una base ya Decente Porque además De momento la comida No la estoy necesitando Pero imagino que en un futuro Si que empezará a escasear El tema comida Así que nada Materiales nuevos Que hemos conseguido En esta segunda fase Diorita y granito Que realmente con esto Creo que no puedo craftear nada O sea El horno Si o si Es con piedra Es lo malo de la diorita No sé para qué me han dado esto Porque que yo sepa No me sirven para nada Pero bueno Que lo voy a dejar por aquí Ahí tenéis Todos los materiales Que tenemos por esta zonita Todos los materiales Que tenemos por esta otra zona Y también podemos hacer Antorchas Creo que los enemigos No se me generan Porque no están apareciendo De noche enemigos No sé si aparecerán Phantoms Llevamos creo que ya Dos noches Sin dormir O tres noches No sé si aparecen Fantasmas Yo creo que no Y que los enemigos Solo aparecen en este bloque ¿Vale? Voy a confiar En que esas son las dinámicas De este mundo Pero ni idea Dicho eso No me lío más Mil gracias por el apoyo Os gustó mucho el primer episodio Espero que este os guste igual Y ahora ya Si que si La serie se va a poner interesante Así que nada Reventadlo a likes Twitter y Instagram En la descripción Disfrutad de este jueves Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!